Vamos a ver la revista de LEGO Minecraft Oye, mira, pasamos por el carrerón y la verdad nos ha llamado la atención Especialmente estos dos muñequitos y la revista Y hemos pensado, venga va, vamos a abrirla A ver de qué se trata, bueno, abrirla más bien no, porque esta va sin plástico Pero vamos a ver qué es lo que hay, cómo es la revista Y sobre todo estos dos muñequitos que son, pues de alguna forma ediciones un poco diferentes De Minecraft, y nada, y vamos a verlo, venga, vamos allá Y oye, y dadle like al vídeo si os gusta o si, pero lo pongo un poco diferente para que se vea un poco mejor Ah, sí, si os gustan estas cosas y demás, pues oye, podéis darle like, os podéis suscribir o yo qué sé Tú y así, pues oye, vamos viendo estos vídeos y vamos sacando estas cositas y estáis al tanto de lo que va saliendo Mira, aquí empieza pues con una parte de, ya tenemos los zombies Y aquí aparecen estos Minecraft en forma de calavera y demás Y aquí hay una especie de bichito Luego aquí pues, mira, cazadores y recolectores A ver, ¿qué más tenemos esto? Los cuatro ninjas Bueno, es una revista pues básicamente de Minecraft, ¿no? Claro, si te muevas el rollo Minecraft, pues esta es un poco tu historia Si no, pues no tanto Un encuentro explosivo, que estas son las dos figuritas que te vienen, ¿no? El héroe valiente Y este de la criatura cruel o algo así Son estos dos, estos dos pues son, después las montaremos Vamos a hacer, vamos a abrirlas y vamos a montar estas dos figuritas Luego está aquí los cuatro ninjas Que son, mira, este es uno, parece Parece que es uno de los ninjas estos Y aquí pues es un poco un TVO, ¿no? Es un poco una historieta La de Minecraft y demás, así en formato Lego ¿Vale? Que es para leer y en fin, ¿no? Es más bien pues esto, ¿no? Si te gusta esto, pues bueno Es una pequeña historieta que te la puedes leer Y a ver de qué va, ¿no? Mira, a las montañas A ver, aquí la cumbre Esto es un laberinto, esto es un juego para niños ¿Ves? Aquí salida A, salida B Y a ver cuál es el primero que llega de alguna forma a la montaña, ¿no? Esto va por aquí A ver qué más tiene Ruta a cruzar la montaña Bueno, es un poco una historia, ¿no? Que así salen estos cuatro ninjas y demás Busca y crea Aquí de alguna forma es para hacer tu propio Sudoku Es como un juego, ¿no? Es un juego, es entretenido, ¿eh? Esto estoy viendo Porque mira, Sudoku Coge los returadores y viene al resto de ceodas Con todas las cabezas de criaturas La misma cabeza, ¿sabes? Columna, línea y tal Esto es la A, la B, la C y la D Y a partir de aquí, pues tienes que ir dibujando las otras letras Hombre, tienes que pensar un poco A ver, esto va de rolio a Minecraft Que es de pensar un poco, ¿no? Corre, ninja, corre A ver, ¿qué tienes que hacer aquí? Juega con un amigo Esto parece que tienes que jugar con otra persona, ¿no? Y tienes que... Guardia de los lobos Casilla de salida Casilla de salida Guardia de lobos Y esto de alguna forma haces como algún tipo de carrera, ¿no? Supongo que con una figurita Haces algún tipo de carrera Vamos, es para meterse un poco en esta revista Y pensar un poco quizás de niños Pero niños ya un poco cristititos, ¿eh? Porque esto no parece tan fácil A ver, aquí, bueno, esto es un poco una historia, ¿no? Que es en plan así, historieta y demás Que, bueno, que puede tener su gracia y todo Mira, aquí hay un póster Un póster de un Minecraft gigante, ¿no? Esto parece que lo sacas de aquí Y te viene un póster gigante, ¿no? Oscuridad profunda Pues nada, es un póster de este lado De Minecraft de este lado Y de este lado, pues también, ¿no? Ves, esta es la cabeza Y aquí está Oscuridad profunda Luego aquí, pues, te anuncian evidentemente Otras cosas de Lego, ¿no? De aquí de Harry Potter y demás A ver, esto ves Y hasta aquí la primera serie Stickers y cartas Lego Harry Potter Ah, mira, qué interesante Stickers y cartas Lego de Harry Potter Qué cosa tan... Qué cosa tan... Cada sobre contiene cinco stickers Pero que harán algún tipo de... Y a la venta... A ver, estos son Legos de Harry Potter Cartadora limitada Mira, algún tipo de edición limitada Esto también lo aparece Que es una cartadora limitada Y esto parece que son como una colección de stickers, ¿no? Y esto debe ser algún álbum, supongo No sé, ya vamos a ver Lego stickers y cartas Parece, pues, que, oye Que están aquí también intentando sacar adhesivos Porque debe funcionar bien este tema Ya vamos a verlo A ver si cogeremos algún sobre Para ver cómo va esto Y, oye, si os gusta Oye, si os gusta Pues lo podéis comentar en vuestros comentarios Si os gustan estas cosas Si os parece interesante Que saquemos algo de esta línea de Harry Potter de Lego O otras cosas O qué os gustaría a vosotros ¿Os gusta este rollo de Minecraft? ¿Os gusta más, yo que sé, Star Wars O Ninja Go O otros temas, ¿no? O lo centramos más en el tema de fútbol Que es lo que vamos haciendo siempre Esto es, pues, un helado Aquí va dinamita Ah, mira, aquí tienes que juntar una con otra, ¿no? ¿Ves? Aquí tienes que, de alguna forma, juntarlas todas Que parece fácil Pero, bueno, tienes que pensarlo, ¿no? Parece que estas dos van juntas Y estas también Pero, bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo Esto, pues, mira Es para entretenerse un poco Aquí, ¿qué más? Buenos días Aquí es una especie de laberinto, ¿no? De alguna forma Que es la salida de la meta Joder, esta revista, pues, es bastante didáctica, ¿eh? La verdad es para entretenerse Y, oye, que la tenemos Pues, oye, ahora vamos a mirar con un niño Para que se entretenga un poco A ver si me lo sabe hacer Porque, oye Que tiene una edad de, esto, nueve, diez años Que puede ser un poco la edad para hacer estas cosas, ¿sabes? Así también piensa un poco estos días de verano A ver, en algún lugar de Minecraft Nunca digas Nether Y esto tienes que hacer aquí Estate alerta Aquí otro laberinto Va mucho de rollo laberintos Y cosas de, mira, este es el postel gigante Esto va mucho rollo laberintos Y luego va a pensar Mira, aquí hay una historieta también de Lego Que, bueno, que puede tener su interés, ¿no? Luego, a ver Hay brandas onduladas Esto, vale Está aquí muy bien Ah, mira Construye un mundo Aquí es para montar el bichito Esto que ahora lo vamos a montar Y luego tu Minecraft Que es aquí, pues, oye Hay gente que tiene muchos Minecraft Y, a ver En el siguiente episodio Pues, ¿qué va a venir? Va a venir esta figurita Con esta figura negra así grande Esta ya la tenemos Esta ya la tenemos, esta figura Héroe de dónde era Más Enderman Y va a venir esta figurita con su espada Esto es un, pues, va Es una revista de marcas Que supongo que es mensual La verdad No es barata Porque te vale 5,99 Pero, bueno Es una revista que puede tener cierta gracia Y si tiene, pues, algún juego un poco didáctico Pues, oye Te sirve para pensar un poco Que vamos a mirarnoslo un poco Venga Vamos allá Vamos a abrir esto A ver A ver cómo es Y lo vamos a montar A ver Esto está súper pegado aquí con estas gomas Vamos a montar esto Voy a buscar aquí la parte de De las instrucciones Y a ver A ver Lo saco A ver por aquí Que no se me estropee mucho Lo voy a abrir así Esto está bastante pegado No quiero estropear mucho el sobre Porque luego para guardarlo va bien también Estas cosas, ¿sabes? Vamos a abrirlo A ver cómo es Y a ver Venga Vamos allá Venga Vamos allá A ver Ojo, se me han quedado pegados aquí con el Con el de esto A ver A ver cómo es todo esto Bueno Son figuritas de estas de Lego Y venga Uy Se me ha movido la cámara Vamos a montarlo Venga Vamos allá A ver Primero esto Luego Esto va aquí Esto va aquí Luego aquí hay dos Que uno es este El otro es este A ver Luego hay que pasar el canuto este Que no se Míralo Aquí El canuto este pasa por aquí Luego supongo que hay este de aquí A ver No sé si se ve bien Porque tengo esto aquí Mira Voy a ponerlo un poco más así A ver Esto va aquí Luego Ah, vale Esto hace saltar la dinamita ¿No? De alguna forma Ahora hay que montar el cartucho de dinamita Que son este Este de aquí A ver Aquí hay TNT Dinamita Luego aquí ponemos la otra Dinamita Este de aquí Vale Ya lo tengo Ah, vale ¿Ves? Esto lo pones así Luego haces Pam Y hace salir Vale Ya lo veo Vale Eso lo ponemos así Ya tenemos una parte Y ahora vamos a montar los dos muñequitos ¿No? Este de aquí Que es este de aquí A ver Con la cabeza Que no la veo Ah, este de aquí Es la negra Aquí está su cabeza negra ¿Ves? Aquí tenemos uno Que va con la manzana Va con la manzana Y con la espada Este Este va así A ver Cuesta un poco de meter ahora Esta de aquí A ver Vale Con la espada Ya tenemos este Y ahora vamos a montar el otro A ver, a ver, a ver Vamos a montar esto Y mira Aquí tenemos este Que este no sé si es bueno o malo Que es esto Y estas dos piezas Pues la verdad No sé muy bien Porque Ah, una va arriba Una va arriba Que está claro Y esta Ah, y esta va debajo de la dinámica Vale Y esta va aquí Vale, ¿Veis? Pues esto va así Mira, ¿Veis? Te queda así Te queda este cartucho Te queda este cartucho Te queda este Y te queda Y te queda Este de aquí Ahora lo tenía un poco lejos Porque lo estaba montando ¿Veis? Te quedan estas tres figuritas ¿Veis? Te queda este pack Junto con todo esto Y luego pues esto de la dinámica Pues nada Haces así Y pum Sale disparado De alguna forma Y nada Esto es lo que nos ha venido con este pack Que bueno Que tiene su Tiene su gracia Sobre todo esta figura La veo bastante chula La verdad La veo bastante guapa ¿Veis? Una figura bastante chula Junto con esto Bueno, en fin Y tenemos la revista Que tiene su Tiene su gracia La verdad A ver, aquí acabas pagando un poco las figuritas Pero bueno La revista ya que lleva estos juegos Pues quizá tiene su gracia también Y nada Venga Nos vemos en la próxima edición De Los Promos de Eli ¡Gracias!